Hoy el Papa Francisco estuvo reunido en Chile con los jóvenes, le ha dado un mensaje muy especial, le ha hablado en su idioma y ha tenido también mucha cercanía con todos ellos. Lo hará también en el país, en el Perú, en más de una ocasión. Y los jóvenes salesianos están muy entusiasmados con este tema. Estamos en nuestros estudios con Giordano Mostachero Torriani, él es miembro de la Animación Misionera Salesiana. ¿Cómo estás, Giordano? Bienvenido a JN Noticias. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Eres muy joven. Acabas de decirme que tienes 18 años, acaba de salir del colegio. ¿Cuál es tu expectativa ante la venida del Papa Francisco que se da ya en unas horas? Bueno, yo en el 2015, por el Vicente de la Nacimiento de Don Bosco, tuve la chance de ir a Italia, peregrinar a los lugares donde estuvo nuestro padre, a ver al Papa. Escucharlo un rato, pero escucharlo en el país, creo que es un mensaje mucho más personalizado. Correcto. Y está esa emoción, esa euforia de poder tener un encuentro cercano con él. Y el Señor me ha bendecido doblemente porque yo vivo justo en la Brasil. Entonces pasa por mi casa, no lo veo ahí, pero lo veo en la Basílica que lo recibimos con los salesianos. En la Basílica de Mario Osciladora, que está en la cuadra 2 de la avenida Brasil. École. Al comienzo de la avenida Brasil, que creo que es el final del trayecto del Papa por la avenida Brasil, ¿correcto? Sí. Cuéntame qué va a haber por aquí, el día de mañana. Sí, el día de mañana empezamos desde las 12, desde el mediodía ya estamos. Íbamos a empezar a las 4, pero hemos decidido empezarlo a las 12. Va a salir la imagen de Mario Osciladora, va a haber orquestas, va a haber grupo en vivo, vamos a estar animando, pantalla gigante para poder ver el recorrido del Papa. Mucha expectativa, ¿no? La meta que nos hemos planteado, por decirlo así, es juntar los tres amores de Don Bosco. ¿Cómo es eso? Cuéntame. Que son el Papa, que son Jesús de Eucaristía y que es Mario Osciladora. Entonces la meta es lograr ese encuentro histórico de los tres. Eso tiene que ver con un sueño que Don Bosco tuvo precisamente, que se lo presentó al Papa en su momento. Interesante, interesante el tema en estos momentos. También se han estado preparando de muchas formas, han lanzado un videoclip. Cuéntame todo lo que han estado haciendo en estos días. Hemos lanzado un videoclip, de hecho justo hoy recién ya terminado de editar por cuestión de tiempo, me gustaría que lo hubieran pasado por buena paciencia, sobre la canción Peregrino de Esperanza, del que ganó el concurso que hizo el Arzodispado. Se editó, se grabó y hemos estado en todo ese trabajo, en toda esa emoción, en esa euforia, ¿no? En juntar con la mayoría de los alumnos también jóvenes de mi promoción y promociones anteriores, también gente de 2016, pero no solamente del Colegio de Breen, sino también había gente del Colegio Magdalena y de otras obras. Y experiencia gratificante, ¿no? Muy bonito. Son jóvenes en Lima y Callao, me imagino. En Lima y Callao. Correcto, correcto, perfecto. Y a nivel nacional, ¿cómo esperan al Papa Francisco? Como salesianos y como jóvenes, a nivel nacional hay todo un desenvolvimiento, pero impresionante, ¿no? La casa de formación, el seminario, está sirviendo como de acogida a los demás. Y cada día van llegando 15 del Cusco, van llegando 20 de Ayacucho, van llegando cantidad de gente que no únicamente va a estar con nosotros en la Basílica, sino que también ya tiene su entrada para la misa. Entonces, estamos como el punto de encuentro de toda esa juventud que quiere ver al Papa y tiene la esperanza de una sociedad más justa, ¿no? Hoy el Papa estuvo con los jóvenes en Chile. No sé si tuviste la oportunidad de escucharlo. Tuve la chance de escucharlo. Genial. Entonces, él ha hecho una pregunta. ¿Cuál es la contraseña? Se le ha hecho a los más de 40.000 jóvenes reunidos en esa ocasión. Y ha dicho que le preocupa cuando al perder la señal de un celular, porque ha hablado un poco en el idioma de los jóvenes, ¿no? Muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como extraviados, como perdidos. ¿Te has sentido así en algún momento? Muchas veces. De hecho, como confesión bien personal, en ese último tiempo, especialmente finales del año pasado, un poquito como un silencio, ¿no? Esos silencios que Dios manda. Y es cierto, a veces te apagas, a veces ya la monotonía hace que ya no conectes tan rápido, ¿no? Pero es cuestión de buscarlo y él es el que también está buscando siempre, pues. Claro, correcto. Muy bien. Entonces, estás ahora en sintonía. Estás en señal. Lucho por esa señal. Lucho por esa señal. Me parece perfecto. Bien, entonces, vamos a continuar con las actividades que se tienen previstas para el día de mañana, ante la llegada del Papa Francisco, en la Avenida Brasil. Ya nos contabas que va a haber pantallas gigantes desde muy temprano. ¿Mediodía, me dijiste? Mediodía. Hasta ahorita estamos confirmados que empezamos mediodía. Habíamos empezado la gente que venga a las 4, que van a venir al mediodía. Sí, acá tengo las 4 de la tarde, por ejemplo. Sí, desde el mediodía, entonces. Que es uno de los puntos donde el Papa Francisco va a pasar en Papamóvil. Porque hay que decirlo, no está previsto que lo haga por la Avenida Fossett. Entonces, lo va a hacer en autoblindado, pero sí en esta zona, ¿no? En Papamóvil. Ah, ok, correcto. ¿Eso ya está confirmado? Bien, el Padre Carlos me estaba informando que en la Avenida Brasil de la Virgen de... De Magdalena. De Magdalena. Ah, correcto. Ah, ya. En todo el trayecto de la Avenida Brasil. Claro, efectivamente, eso sí. Efectivamente. Todo lo demás es por carro blindado. Si lo vamos a ver, lo vamos a ver pasar muy rápido, pero ahí está. Más o menos. Es que hay sorpresas. Cuando se trata del Papa Francisco, Jordano, y tú lo sabes, también hay muchísimas sorpresas. Y es parte de la expectativa que también todos los que estamos en prensa tenemos. Jordano, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, invitar a todos, a todos los jóvenes, a todas las personas que a lo mejor han estudiado una obra salesiana o simpatizan con el carisma de Don Bosco, a acompañarnos en esta Bienvenida Salesiana en la Avenida Brasil, en la Basílica Marios y Leora, desde el mediodía. Mañana desde el mediodía. Mañana desde el mediodía nos van a ver a todos, vamos a estar ahí como familia para recibir al Papa. ¿A qué hora se tiene previsto que pasara el Papa por allí? Nos dijeron primero a las 9, pero ahora nos acaban de adelantar y nos han dicho, pasa 6 y 50, pasa 6 y media, 6. Entonces, por eso es que hemos adelantado todo a las 12, para que todo pueda estar con la emoción y con la eficacia que merece una visita del Papa. A las personas que aquí en nuestra ciudad capital mañana se van a desplazar para poder estar atentos a la visita del Papa Francisco a su recorrido, tomen en cuenta las indicaciones que las autoridades del gobierno están dando en todo momento. Hay calles que van a ser bloqueadas por obvias razones, así que tomen previsiones de ese caso. Y si van a llegar hasta el centro de Lima o a las zonas donde el Papa va a pasar, sí, efectivamente, desde el lado de la tarde, desde el lado de la tarde se van a bloquear las calles, háganlo sin movilidad propia. Procuren ir a pie o usar los transportes alternos, que es lo que corresponde en esta oportunidad. Gracias a Jordano Mostachero Torriano por acompañarnos en esta ocasión. Aquí lo más, Jordano, vamos a continuar en todo caso porque tenemos un enlace telefónico con el padre Javier Crosby, que también es compañero de esta casa y que tiene sin duda mucha expectativa sobre la visita del Papa Francisco. ¿Cómo está, padre Javier? Bienvenido a JL Noticias. ¡Qué alegría saludarlo, mi querido, mi estimado Ismael! ¡Qué alegría escucharlo! El gusto es mío, padre. El gusto es mío, padre. Con mucha expectativa y alegría también. ¡Vamos a ver ese cuantito! Sí, efectivamente. ¿Cómo está, padre? Contesto y feliz de la vida como todos, pues, ¿no? Lo importante ahora es saber que Dios nos está bendiciendo. Y esa emoción que tenemos nosotros de saber que viene el Vicario de Cristo no es solamente una visita que nos debe conmover, ¿no? Sino que nos debe llamar a una conversión, que nos debe llamar a una oración permanente. Por lo tanto, tenemos que estar todos emocionados, contentos, pero también muy atentos para no chancarnos entre nosotros, pues. Lo he estado siguiendo a través de los espacios que tenemos aquí en JN19, padre. Y también, de alguna manera, desde su espacio, ha estado preparando a nuestro público para la visita del Santo Padre. ¿Cómo lo ha hecho con los que integran la feligresía de su comunidad? Cuéntenos un poco ese detalle. Bueno, me alegra mucho que me diga esto, Ismael, porque sí, hace un buen tiempo que estamos preparando ya, no solamente la feligresía de la comunidad que viene aquí a la iglesia, la obra de Jesús, sino todos los que virtualmente estamos comunicados. Porque, gracias al cielo, me he entrevistado con el nuncio apostólico, hemos estado difundiendo nosotros desde el principio, para que la gente se vaya motivando en este acto pastoral que está realizando el Santo Padre. Porque mucha gente solamente quiere ver la parte turística, otra la parte política, la parte del jefe de Estado. La parte económica. No va de la mano porque estamos aquí en el mundo, ¿no? Así es. Pero aquí lo principal es que viene el vicario de Cristo, ¿no? Y eso es lo que tenemos nosotros que motivarnos. Por eso es que ya de un buen tiempo atrás venimos preparando a todos para que se haga una preparación espiritual. Por eso es que el Santo Padre cuando viene, hace la Santa Misa. Y por qué la gente va a reunirnos con Jesucristo, con el vicario de Cristo, para que el Señor nos salva nuestro corazón y eso nos mueva nuestra conversión. Por lo tanto, venimos preparando nosotros en la obra de Jesús, directamente con los fieles que vienen a la Santa Misa, pero también a través de los medios de comunicación. Porque ustedes saben que además del programa que estamos en JN19, tenemos nuestro canal también en YouTube. Y lo vamos difundiendo por todos lados. Porque la motivación tiene que ser principalmente espiritual, ¿no? Es el mensaje que usted particularmente, Padre, espera de la visita del Papa Francisco. Digamos como un cierre de toda su visita. Sí, mire, el cierre va a tener, sí, Sí, el corolario va a tener que ser en base a lo que él mismo ha propuesto como mensaje. Unidos en la esperanza. Entonces, de hecho, ese tiene que ser el resultado. O sea, cuando una vez que el Papa regrese a la Santa Sede, verdaderamente genere entre nosotros unidad, pero unidad sincera. Unidad sincera en Cristo. En el Señor nos vamos a unir todos. En esa buena voluntad nos vamos a unir todos. Con la esperanza de formar acá una sociedad mejor. Y ser mejores cristianos, por supuesto, ¿no? Entonces, el fin de la visita del Santo Padre tiene que ser eso. Lo que él, desde el principio, está anunciando. Que no quede tan solo, como vengo diciendo, como un lema emotivo, como un mensaje como se hace en las porras, cuando hay, qué sé yo, un corzo. Que todo está bonito. Pero el asunto es que eso tiene que plasmarse en un hecho concreto y real. El Santo Padre lo que va a querer es enterarse de que aquí en el Perú, de verdad, después de que él estuvo aquí, hay más unidad y se ha fortalecido la esperanza de nuestro Señor Jesucristo y que estudiamos todos verdaderamente como hermanos, ¿no? Padre Javier, muchísimas gracias por su tiempo en esta oportunidad, por atendernos aquí en JN Noticias y estamos siempre pendientes de su programa aquí en la tele. Un gusto también para nosotros y para saber sus expectativas. Unidos por la esperanza, Padre Carlos Mejía, efectivamente, es lo que tiene que quedar como un sello, pero en alto relieve, ¿no? Sí, yo creo que, como bien manifestaba el Padre Crosby, no es solamente la porra, no es solamente el lema, sino que también es algo para interiorizarlo y reflexionarlo, que lamentablemente no sea, pienso yo, no es una apreciación muy personal, no lo hemos profundizado, de repente nos hemos quedado, sí, con el cantito y otra cosita más, pero es también, esa es la línea que el Santo Padre va a tener acá, ¿no? Ahora, hemos tenido tiempo de prepararnos, creo que no mucho, ¿no? Sí, de hecho que, bueno, tal vez no nos hemos preparado por también el tema de conyunturas, porque creo que si no hubiese sido esa la situación, tal vez hubiéramos profundizado mucho más, hubiéramos estado en muchas situaciones, pero lamentablemente es parte de la historia y de hecho que también el Santo Padre lo sabe, y tal vez por eso, y bueno, las cosas de Dios no suceden por casualidad, tal vez por eso el mensaje de ahora, ¿no? Unidos en la esperanza. Vamos a hacer una pausa, Padre, antes que eso, algunas indicaciones para mañana a nuestros televidentes para evitar que hayan problemas y tumultos, porque ahí es gran entusiasmo de todos, todos quieren ver al Papa de alguna u otra manera. Hace instantes dábamos algunas pautas sobre el bloqueo de las calles. Sí, por ejemplo, eso justamente aprovechando lo que decía el Santo Padre, la ventaja de la tecnología, ¿no? Ahora justamente acaba de llegar un mensaje por WhatsApp, ya debido con un joven salesiano que entrevistaba, y me decían, bueno, lo que oficialmente sabemos hasta hoy es que el Santo Padre debe estar llegando a partir de las 5 y 20 de la tarde. Es más o menos un tiempo estimado. Recordemos que en Santiago llegó un poco antes, tal vez por el tiempo que le favoreció bastante. Hoy estará supereditado, en todo caso mañana, por la salida. Sí, sí, más o menos. Se estima dos horas de vuelo, entonces ese es más o menos el cronograma. Recordemos que nosotros tenemos dos horas también de diferencia con Chile, ¿no? Entonces, eso también nos ayuda de alguna manera. Por eso, el Santo Padre va a tener el siguiente recorrido, por favor, tengamos bien en cuenta. Cierto es que en algunos medios han dicho otras informaciones, por eso, por favor, tengamos a esto. Primero, el Santo Padre recorre la avenida Fossett, toma la Marina, va por Sucre, la avenida Brasil, como hemos comentado, pues desde donde está la imagen de la Virgen, en donde sí, ya eso al menos se ha dicho, va a recibir las llaves de la ciudad, y ahí va a ser el cambio, de lo que nos dice, o de manera oficial... Esto es en Magdalena. Claro, Magdalena. Donde de allí va a ser el cambio del vehículo que utilizará el Santo Padre ya con el Papá Móvil. Y de ahí se desplazará en Papá Móvil, pues ya todo lo que es la avenida Brasil, pasará Dios mediante, donde los salesianos que están haciendo bulla también, para que el Santo Padre por ahí los mire. Por ahí, entonces, y después de esa situación de lo que pasará allí, la plaza Bolognesi, Gonzalo Blanco y la avenida Salabarrí. Se espera más o menos que todo este recorrido dure una hora, tal vez sea un poquito más, porque sabemos que hay, a lo largo del recorrido se están preparando a algunas circunstancias. Lo comentábamos también un poco fuera de cámaras con Héctor en la mañana, de que desde la llegada del Santo Padre a Chile, pues ha estado acompañado con la imagen de la Virgen del Carmen. Así es, correcto. Ha estado acompañado, tuvo la coronación ayer, hoy también en la misa estuvo la Virgen del Carmen. Cuando estuvo el día de ayer, por ejemplo, con la vida religiosa, con los sacerdotes, e incluso con los obispos estaba la Virgen del Carmen. Y la primera imagen que el Santo Padre, digamos, va a poder apreciar en nuestro país, va a ser la imagen de la Virgen del Carmen de la Legua, que la están arreglando muchísimo. Bueno, y también supongo que esperarán que el Santo Padre en algún momento los pueda recibir, los pueda acoger. Bueno, puede haber sorpresas, no sabemos. Pero mantengamos esto oficialmente, ya se ha dicho que a partir de las 2 de la tarde... Se va a bloquear. Se va a bloquear, sobre todo, obviamente, porque puede haber la posibilidad de que el Santo Padre se adelante, pero para tener también... Por cuestión de que, de hecho, mucha gente seguro va a estar agolpado en todo este recorrido para mirar al Santo Padre, para estar cerca del Santo Padre. Entonces, también, pues, imagínate, que hubiese tráfico, más la gente sería terrible. Entonces, ya les decía antes... Es una escena, Padre, y yo se lo digo por experiencia, que queda grabada en la memoria. Yo recuerdo haber visto el paso del Papa Juan Pablo II en su primer o segunda visita, no recuerdo bien, al país, pasando por la Avenida Colonial, que estuvo cerca del lugar donde yo vivía entonces con mis padres. Lo pude ver en ese trayecto en el Papamóvil con el Presidente y el Cardenal de entonces. Eso queda en la memoria de mucha gente. De hecho que sí, siempre, por eso digo, hay que estar muy atentos, ¿no? Hay que estar muy atentos porque, de todas maneras, vuelvo, insisto, una característica que conversábamos hace poco, pues, de nuestro pueblo es muy efusivo, ha mostrado mucho cariño, y ojalá, bueno, creo que todavía tenemos tiempo, no caigamos, no caigamos en excesos de cariño, como ha pasado esta anécdota, ¿no?, con el Santo Padre. Si te recuerdas, ayer en la misa del Parque Higgins, pues, el Santo Padre ha estado, ha estado, pues, allí, haciendo el recorrido en el Papamóvil, ya dentro del lugar. Tenemos precisamente, a ver, atención, compañeros, tenemos en el Switcher las imágenes del momento en que el Papa Francisco recibe este obsequio, hay que decirlo de alguna manera, le cae en la cara un sombrero. Hasta entonces no se sabía qué era, pero luego ya se analizó, y les vamos a contar de qué se trata sobre imágenes. Gracias a la agencia de noticias, por ejemplo, a Ciprensa, nos ha ayudado de alguna manera a esclarecer de qué se trataba. El Papa Francisco estaba en el Papamóvil, y en el momento en que saludaba y daba bendiciones al público, le cae un sombrero en la cara, ¿no?, ¿lo tenemos ya? Todavía no, ya lo tenemos. Bueno, inicialmente había, ¿no?, había esto, ¿no?, ahora, mira, ahí lo miramos. Ahí está, lo ponemos, por favor, a full para poder todos ver el detalle. Ya, ahí está el Papa Francisco, ahí está, dando bendiciones a todos. Y le cae este objeto en la cabeza. El Papa está medio desconcertado, pero él sigue adelante, no interrumpe de pronto la ceremonia. Luego se supo de qué se trataba. Cuéntenos, padre. Claro, bueno, inicialmente sí, sí se sabía que era, se pensaba que era una camiseta de un polo, que era lo que le habían enviado, dado al Santo Padre, por decirlo así. Después se habló de algo más fuerte, decían que era un periódico, incluso alguien por ahí llegó a decir que era una piedra. Sí, una promesa, incluso decían que era hasta una piedra, comenzaron a decir algunos. Es que lo que hemos visto así en cámara lenta también. Claro, obviamente, entonces se dio un poco las circunstancias, y es lo que tenemos ahora en imágenes, ¿no? Simplemente fue un pedido, rece por la familia chilena, simplemente eso. Claro, de repente muchos, ojalá que no lo hagamos acá, por favor, como decía yo, un poco el exceso de cariño. Los peruanos somos muy efusivos, ¿no? De repente vemos a Santo Padre y por ahí alguno querrá lanzarse en la vía. Pero primero hay que respetar que hay un desplazamiento, hay un tema de seguridad, por eso también tengamos muy en cuenta eso de que no ocurre riesgos innecesarios. De hecho, no creo que tampoco el Santo Padre vaya a mucha velocidad en el auto, que de repente no nos permita a quienes estarán en parte de ese recorrido mirando, viendo, reconocer al Santo Padre. Yo creo que sí, porque lo ha estado haciendo cuando sale siempre el saludo. Obviamente hay también unos tiempos que hay que cumplir, pero realmente, uno, eso para tenerlo en cuenta. Dos, el tema de que ya cuando vaya con el Papá Moíl, pues obviamente va a ser mucho más abierto para poder acompañarlo, pero no caigamos en estos excesos de cariño. Que de alguna manera también podría traernos consecuencias graves, y es que se trata de pronto de nuestra propia seguridad y de la seguridad de las personas que están inmersas en esta importante actividad. Sí, además recordemos que, claro, la adecuación que se hizo al Papá Móvil, tanto para la visita en Chile como en nuestra visita, fue justamente por este tipo de percance que se presentó en Colombia, ¿no? En Colombia, claro. Porque obviamente alguien también cruzó, obviamente tuvieron que frenar de golpe, y eso hizo pues que el Santo Padre se golpeara, ¿no? Y tuviese un moretón por varios días. Y bueno, también no perdamos de vista que es una persona, es un hombre de 81 años, pues con todos los estragos también que tiene pues llegar a esa edad, ¿no? Pero hay momentos en que uno se pone a pensar, no parece que tuviera 80 años, ¿ah? ¿Qué fortaleza? Sí, una vitalidad enorme, una capacidad grande de adaptarse al momento, una capacidad como que de tomar aire y salir y estar y hablar y conversar y de expresar, porque el Papá expresa mucho con gestos, expresa mucho con las miradas, ¿no? La actitud misma. Entonces lo vemos muy rejuvenecido, pero obviamente también como cualquier ser humano tiene sus momentos y hay que saber también respetar también. Muy bien, vamos a hacer una pausa, vamos a retornar con un momento importante que tiene que ver también en la misa que hubo hoy en Temuco, que ya estábamos explicando algo más adelante, pero hay un informe de RON Reports que me parece interesante difundir en esta oportunidad y luego volvemos también con la agenda que el Papa Francisco tendrá mañana al cierre de su visita a Chile y al inicio de su visita al país. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!